Ahora vamos a ver qué preguntas hay. ¿Canelas y monedas se usan para atraer el dinero? Sí se puede emplear, pero igual cuando se trabajan con monedas tienen que tratar de ser monedas de bronce, monedas de cobre, que son metales mucho más alusivos al dinero, o monedas de alta denominación. Igual se tienen que tratar de trabajar con monedas en número impar y si se colocan por lo menos en una copa, en un bol, tratar de colocar ramas de canela. De hecho, lo ideal es colocar un piso de arroz con alumbre y después se cubre con monedas y ramas de canela en número impar. Eso se coloca en el centro de la casa, en el establecimiento para impulsar el dinero. ¿Qué opinas de bañarse con mandarinas? Buenísimo. Las mandarinas son plantas solares, impulsan mucho lo que tiene que ver con prosperidad, con la economía, traen abundancia, evolución, progreso. Pero recuerden que de nada sirve hacer baños evolutivos si no nos sacamos primero lo negativo. Como que primero me he hecho el champú, después el acondicionado porque el champú me limpia, el acondicionador me suaviza el pelo. Lo mismo. Primero hay que usar plantas de liberación, de descruce, para después echarme plantas de florecimiento como la mandarina. A diferencia de la naranja, la naranja es más buena para activar la energía. Si ustedes se sienten debilitados, decaídos, apáticos, así como sin fuerza, sin ánimos, piquen la naranja por la mitad y se restregan esa naranja por todo el cuerpo. Va a darle bastante energía. Compleméntalo con una velita naranja y van a ver cómo agarran fuerza. Un baño para el dolor de pies. Para el dolor de los pies es muy buena la sal. Puede ser la sal con el clavito y el laurel. Se pone eso a hervir y se coloca en sumersión las veces que quieras. Pero principalmente la sal. La sal es bastante buena para los dolores de pies. ¿Se puede tener cactus y palmas de bambú dentro del hogar? Sí. Yo no soy de esa gente dramática y exagerada de que le tienen un miedo a lo que puya o a lo que no se debe. Eso es mentira. Les explico. El problema está en los puntos en donde se colocan. Si por lo menos te van a colocar un cactus, traten de no tenerlos en un área donde entra aire a la casa. Pónganse que yo tengo la entrada de mi casa aquí. ¿El cactus está aquí atravesado? No. Yo tendría que colocar el cactus a un ladito de mi entrada. Porque lo que sucede son las entradas de la casa, sean ventanas o puertas, son entradas de energía, de chi, al hogar. Y un cactus atravesado rasga la energía del chi. Entonces no se debe. Pero sí pueden. Yo tengo en mi habitación cactus, en mi casa cactus y no hay problema. Simplemente colócalo en un sitio seguro como tal. Para las migrañas hay muchas plantas. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el origen de la migraña. ¿A qué se puede deber? Pero la hierba luisa o sacate el limón, la manzanilla y la lavanda. Las tres juntas son muy buenas. Inclusive la sola ruda o el romero, que es buenísimo para el cerebro, ayuda bastante con los dolores de cabeza. Igual yo te recomendaría un aceite de romero hacerte masajes en la cabeza para ver si no es un problema más de tensión como tal. Hola Ish, estoy atravesando por inconvenientes laborales que es bueno hacer. Bueno, muchas cosas, ¿no? Primero limpia. Saca la mala vibra. Consíguete el laurel y el romero. Ponlo a hervir y lava tu casa y te vas a bañar con esos cinco días seguidos. Pasados los cinco días, albahaca y manzanilla. Las pones a hervir y te vas a echar cinco días. Solo que el romero con laurel te lo vas a echar al inicio cinco días y después la albahaca con la manzanilla cinco días, pero al final del baño. Y trata de encender esos diez días velas de color amarillo pidiendo a tus guías iluminación, claridad y superación de esa situación que te ayuden a ver a qué dirección debes de tomar. Pero primero limpia tu casa. El primer día limpio la casa y así me baño yo cinco días. Después vuelvo a limpiar la casa con el dulce y me baño cinco días. Eso te va a ayudar muchísimo a solventar esas situaciones. La flor de Jericó, ¿cuál es su uso esotérico? Tiene muchísimos. Es una planta sagrada, maravillosa. De hecho, hay muchos mitos que vinculan a Jesús con dicha planta. Te explico. Esa planta, que es un tipo de lecho, ocasionalmente se utiliza mucho para la prosperidad, para la salud y para la protección energética. De hecho, se dice que el agua se le cambia a las tres de la tarde el tercer día y esa misma agua se utiliza para limpiar el hogar. Entonces, lo ideal como tal es tenerla en un lugar limpio, acondicionado y alto. No puede estar abajo, tiene que estar alta para impulsar bien la energía. Pero es bastante bueno para el dinero y la protección, para que no entren vibraciones negativas al hogar. Suelo encontrarme dinero, ¿qué debo hacer con él? Bueno, si sueles encontrarte dinero no es malo, puede ser una bendición para ti, pero si sientes que de pronto pueda tener alguna carga energética con tu extracto de ruda, prepárate una tintura de ruda, alcohol con ruda, déjala macerar y le echas un poquito de ruda, lo pones a secar. O lo pones al sol, para que le quite cualquier energía. Pero no pienso que sea algo malo como tal. Igual, cuando no se consigue dinero en la calle, a veces bueno ese dinero, gastarlo, no llevarlo a la casa, usarlo o dárselo a alguien necesitado. Y eso ayuda bastante a mover la prosperidad. ¿Existe algún ritual con plantas para olvidarme de mí? Claro que sí, para las plantas hay de todo uso. Consígete una flor, dos flores, dos rosas, trata que sean rojas. Ponlas a secar, ponlas de cabeza a que se sequen. Luego agarras dos alfileres, dos papelitos. En un papel escribe el nombre de tu pareja, en otro papel escribe tu nombre y clávale el alfiler a la rosa y lo vas a meter en un frasco con sal. Ya, se va a secar todo lo que hay y no va a quedar ni el recuerdo. Te envío mi palabra muchas veces, por favor lea mi mano. Yo no leo manos, mi gente, es muy raro que me vean leyendo manos. Es ocasional. Recuerden que yo no vivo de, yo no soy influencer que me pagan por subir videos. Nada que ver, yo trabajo, yo cocino, yo lavo, yo plancho, yo mantengo mis animales, yo hago mis cursos, tengo mucha chamba. Y así como tú, por todas las redes siempre me están pidiendo ayuda y favores. Entonces, cuando respondo, voy respondiendo a algunos, pero no tengo el tiempo para responderle a todos. Muy raro. Así que es cuestión de suerte. Las rodillas. Tiene las rodillas que ver de qué se debe, cuál puede ser la causa original. El té de menta ayuda mucho con el tema óseo del cuerpo. Igual la muña o la menta son muy buenas para el cuerpo, el sistema óseo. Pero igual pendiente, no es un tema de ego, un tema de personalidad, de no querer soltar las cosas, de querer tener el control en todas las situaciones. De pronto toca como pedir perdón, entregarse al mundo, soltar un poco la preocupación y la angustia. Pero también te puedes explicar la árnica en las rodillas. Eso también ayuda bastante con los temas reumáticos. Hay que ver cuál es el origen como tal. El baño de rosa es de los pies hacia la cabeza o al revés. Así, de los pies a la cabeza. Porque es un baño de evolución, progreso, de florecimiento. Esto lo vas echando poquito a poco de abajo hacia arriba. Y te lo dejas, te lo echas al final del baño y te lo dejas secar. Siento que en mi casa está enferma. ¿Con qué plantas limpio? Laurel, romero y eucalipto. Pon todo eso a hervir y primero mueve las cosas del hogar. Mueve todo lo que pueda. La cama para acá. Eso es lo primero. Segundo, si tu piso es de cerámica, concreto, que puedas echar agua, echa tu baño, restrégalo con una escoba y abundante agua para sacar todo eso. Y ya con eso se va a mejorar muchísimo. Pero igual guarda un poquito de ese preparado para echarte tú al finalizar la limpieza de la casa. Pero tiene que ser una limpieza profunda. No es que una mopita y un trapito y ya. No. Tiene que ser bien, bien fuerte. Últimamente he sentido olor a ajos quemados, azafrán quemado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué baño? Hay que ver qué tipo de energía puede haber ahí. Yo te recomendaría con el mismo ajo. Consíguete ajo ruda y unos granitos de pimienta. Ponlo a hervir, limpia tu casa y bañate con eso. Por lo menos tres días te vas a limpiar tú. ¿Qué significa soñar con plantas medicinales más con el laurel? Soñar con plantas muchas veces nos está invitando a trabajar con ellas, a aprender o hacer un contacto más profundo con ellas. Y el laurel es la planta de la victoria, es del éxito, es la iluminación, de la claridad. De hecho es una planta que usaban mucho los griegos para estudiar, para aprender. Entonces después se están invitando a trabajar con ellas, a aprender más de ellas. ¿Cómo estás profeola Lore? ¿Cómo estás? Para el aceite de eucalipto que se usa, las hojas, sí, usen nada más las hojas, el eucalipto trabaja mejor con la hoja. Muchas gracias por su conocimiento, de nada Mariana. Para la memoria, para mi mamá que es mayor, el romero. De todas las plantas, el cedro lo trabajaron, la lavanda lo trabajaron, hay una que es el crisopogoncis anioides, que se le llama comúnmente vetivert, que es una raíz como tal. Ella es una de las mejores plantas para el cerebro, pero la más fácil de adquirir es el romero. Un tecito de romero durante 15 días, clarito, mañana y noche. Eso le va a ayudar muchísimo. Igual tiene que hacer ejercicios de memoria para fortalecer el músculo, pero el romero es lo mejor para eso. Para el talón de los pies, cuando vino le duele, hay que ver a qué se debe a la causa. Yo te recomendaría un dado caso, puede ser agüita caliente de eucalipto, manzanilla y ruda. Hacer eso hervir y colocar los pies y repetirlo varios días. Me siento feliz de ser su alumna. Me alegra, Mariana. Sigan aprendiendo. Buenas noches, por favor. ¿Qué significa soñar con un gran amor del pasado que en el estudio intenten acercarse a hablarme? Pueden significar muchas cosas. De pronto que no lo superas, de pronto que no te superas, de pronto que hay algo incompleto, un ciclo que deben de finalizar, que te está haciendo un amarre, que esté pensando en ti. Hay muchas causas. Maestro, hoy yo estoy en amistad con mi hermano por tercero y lo extraño. ¿Qué puedo hacer? Coloca velitas rosas. En una velita rosa escribe el nombre de tu hermano de la base a la mecha y esa velita rosa la puedes juntar con miel y un poquito de polvito de manzanilla y la enciendes. Trata de trabajarlo los días viernes. Es bueno pedir a las benditas ánimas con vela blanca. La vela blanca es la que se trabaja. Pedirles a ellas es bueno o malo? Ni es bueno ni es malo. El tema de trabajar con las ánimas del purgatorio es que tiene que ser un trabajo muy responsable y consciente y constante. No es que le pedí hoy más nunca les trabajo. Generalmente las personas que trabajan con ellas ellas se vuelven como exigentes. Entonces si le prendo una vela los lunes que es el mejor día todos los lunes siempre hay que trabajarlas porque después se molestan. Es eso. Pero no son malas ni buenas. Es cuestión de tener como un respeto y constancia con ellas. Para encontrar casa la albahaca el helecho la manzanilla son bastante buenas. Esas tres plantas. Hola Isha. Hola Andrea. Tenía una sábila en la sala de mi casa se apuró totalmente que debo hacer donde ponerle puedo ponerle cinta a mis otras plantas. Ok. Cuando eso pasa es porque recogen ¿no? Recogió algún tema energético denso y bueno se murió. Lo primero sustituirla. Se murió consigue otra sábila y vuelve a colocar. Yo te recomendaría a la sábila al palo de Brasil o palo de la felicidad o al agave no sé en qué país estarás pero esas son las mejores de protección. Si le colocas cinta roja a todas las demás plantas algunas las vas a proteger y otras se van a morir porque colocar una cinta roja las hace allá como protectoras del hogar entonces también es como entregarlas a la energía. Si quieres que no se mueran colócalos más bien algún cuarzo como una matista símbrale un diente de ajo o colócale agua bendita bendice el agua compra agua bendita consíguela y le echas agua bendita a ellas para fortalecerlas. Igual como te digo sustituyela para regenerar los meñiscos el eucalipto te puede ayudar con eso sea ingerido igual tiene que tomarse suavecito o colocándolos colocando el área en agua caliente de bueno tibia del eucalipto para mejorar la relación con mi mamá que eso depende cuáles son los problemas yo les recomiendo la velita rosada y la manzanilla que aleja que calma que tranquiliza que mejora los vínculos que favorece las relaciones que trae como mejor energía ritual con plantas para quedar bien con mi casi algo las flores esto va a ser un baño con flores vale por lo menos tres flores diferentes que no sean flores blancas principalmente igual el geranio la gardenia también ayudan bastante a esos temas te echas un bañito tres días con la planta y chévere pongo mucho los limones últimamente se llenan de mosquitas y quedan verdes que debo hacer fortalecer la limpieza de la casa ruda romero anija estrella clavo salvia preparar un buen baño y limpiar toda la casa restregando fuertemente porque ese es otro tema que a veces hay un síntoma y queremos combatir el síntoma repitiendo lo mismo hay situaciones que son mucho más agresivas y hay que buscar soluciones también más fuertes aún pero tienes que hacerlo como muy repetido por lo menos una vez al mes limpiar a profundidad la casa con esas plantas las lagartijas depende que las viste las escuchaste las sentiste las soñaste las lagartijas tienen múltiples significados y como les he dicho anteriormente va vinculado a la relación que tenemos con ellas no son animales malos de hecho son animales que nos invitan a tomar decisiones a ponernos en movimiento a evaluar las circunstancias a no decir lo que pensamos apartarnos de la sociedad y evaluarnos a nosotros mismos tienen muchas condiciones para el amor propio el geranio dulce aromático es muy bueno que en algunos países le llaman malva el toronjil que es la melisa officinalis también es muy bueno para el amor propio el vetiver el ilanilán el pachuli todas son muy buenas para fortalecernos más que todo untándonos o trabajando el cuarto chakra para fortalecer eso igual en un espejo véanse un espejo abrácense ustedes mismos hagan mantras o repeticiones positivas porque muchas veces son los condicionamientos morales y sociales los que generan problemas con el amor propio hola buenas noches vas a grabar el video por fa si yo apenas termine lo estoy compartiendo por acá mismo para que puedan verlo para vecinos no quieren arreglar su caño y perjudica mis paredes son muy molestos que la gente si es complicada el clavito de aroma y el ajo puedes hacer hervir eso y limpiar esa área de la pared y limpiar esa área de la casa igual puedes dejar una velita roja escribir los nombres de ellos de la mecha hacia abajo colocada con unos clavitos de aroma y encenderlas un día martes y pedir ante esa situación esperando ansiosos el sendero verde pronto este domingo comenzamos así que los que quieran de pronto más información o quieran participar en el curso que voy a iniciar de plantas escríbanme por privado para ayudarles el temario este próximo domingo inicio sendero verde usos mágicos y medicinales de muchas plantas vamos a estudiar muchas plantas gracias por tanta sabiduría de nada bien saludos de panamá saludos hola desde de antemano gracias por tu generación de tu servicio de nada maría tienes recomendaciones de protección y auto amor para gestantes protección hay muchos métodos para resguardarnos por lo menos tener plata encima como metal es muy protector bañarnos por lo menos con romero o ruda una vez a la semana fortalece el campo áurico el anillo atlante la cruz de san benito el tetagramatón son talismanes que tienen vibraciones bien altas para la protección echas un bañito con clavito de especia o hacerte una tintura en alcohol con clavito te va a ayudar también bastante con la protección encender velas de color morado rojo fortalece también el campo energético en cuanto al amor propio como les decía el geranio la gardenia el lanilán el patchouli el vetiver es bueno bañarse con esas plantas y los rituales de amor propio principalmente los días viernes igual una velita blanca para los gestantes ayuda mucho como a sellar la energía la hipnosis sirve sí claro lo que nos sirve muchas veces son los hipnotistas pero la hipnosis es una herramienta para dar comprensión al inconsciente para dar solución o tener idea de muchas cosas pero no es algo así que te sanó ya me liberó no es un trabajo que se tiene que hacer constantemente pero sí sí sirve claro que sí hola María Palestina ya pronto comenzamos el curso de mi sendero algo para que no me corran de mi casa puedes encender una velita roja puedes agarrar tu nombre escribirlo en un papel rodearlo en un cuchillo y clavarlo en una maceta o tierra para anclarse en ese lugar o un clavo de hecho cuando tú no quieres que te saquen clava clavos no sé montate un cuadro haz algo pero los clavos ayudan mucho en realizar la energía en el lugar o en un pedazo de madera hay clavas los clavitos con tu intención y dejas eso escondido hola hay algo para suegros tóxicos que no dejan superar a la persona y viven haciendo controversias porque no dejan que sea independiente su hijo o sea eso es un tema porque hay que ver que es lo que ocasiona que ellos sean así tienen un rollo arrastran un tema tienen un bloqueo tienen un miedo una inseguridad yo pienso que trabajar por lo menos una vela roja con dientes de ajo cinco dientes de ajo alrededor de una vela roja un día martes durante cinco martes te puede ayudar bastante a cortar esos vínculos negativos se coloca el nombre de ellos de la mecha hacia abajo y se trabaja con eso eso ayuda como a romper a poner fin porque si son tóxicos es como que hay que sacarlos y ya hay que apartarlos del momento pero hay que ver también trabajar con velas moradas te ayuda mucho a transmutar lo que de pronto están arrastrando o haciendo mal una planta para que llegue el amor la melisa officinalis su nombre científico búsquela con su nombre científico porque en cada país cambia muchas veces se le llama toronjil pero melisa officinalis ella es la mejor planta bueno una de las mejores es para la suerte en el amor igual el crisopogoncis anioides llamado comúnmente como betivert también es muy bueno para para que llegue el amor para mover esas energías aparentemente tengo energías estancadas de vidas pasadas en mi casa dos hago una planta para limpiar energías estancadas el romero te puede ayudar bastante con eso porque es una planta que se da los registros que limpia la información inconsciente pero es bueno tanto tomarla como bañarte con ella para hacer un trabajo interno y externo entonces ponte siete días te bañas con romero y te tomas tecito de romero dos veces al día eso te puede ayudar más que todo tener conciencia porque cuando arrastramos algo a otra vida la idea de eso es limpiarlo es corregirlo es darnos cuenta de la información hola Daniel Marena ¿de qué color es bueno pintar mi habitación? bueno yo pinté azul claro y verde claro está bien si te hablo del feng shui el azul es el peor color para pintar una habitación por el simple hecho de que el azul es muy emocional y depresivo entonces yo no lo recomiendan usar azul en las habitaciones lo bueno es que es claro y el claro no es tan nocivo pero es que eso puede variar yo no te podría decir a ti como un color bueno o malo porque en ocasiones nosotros trabajamos con energías diferentes por lo menos el número cu cua que es tu número en feng shui te da unos colores específicos y en base a las energías planetarias del año también puedes tener otros colores específicos pero lo que sí es mejor es que tenga color a que sea blanco entonces vamos a poner que el azul claro no es tan pesado como el oscuro pero no es una buena opción el azul el verde es bueno el verde trae tranquilidad esperanza fortalece pero también son claritos pues no no hay tanto problema igual hay que ver la cantidad si es mucho si es poquito planta para ser más linda el ceráneo ¿qué baño o ritual recomiendas cuando se trabaja en atención al público para no cargarse con esa energía el clavito de especia el clavito de especia es energéticamente es más fuerte de todos para la energía la habladuría los chismes los comentarios puedes hervir el clavito de especia con mandarina cáscara de mandarina o una mandarina picada la hierves lo cuelas y te echas agüita pero igual prepárate con alcohol un extrato de clavo y eso tú te lo vas a aplicar en el campo energético siempre cuando salgas de tu casa al mediodía al salir del trabajo para ir fortaleciendo el campo energético igual utiliza la sodalita lápiz lazuli que son minerales que ayudan mucho con el tema de las relaciones humanas hablas de medellín colombia le pregunto que bueno para el dolor en talón muchas gracias el eucalipto es bueno la mente es buena el alcanfor es bueno cualquiera de ellos se puede emplear limpiar el ahora el romero el clavito el clavito de aroma son bastante buenos igual la obra se limpia muy bien con los inciensos quemando inciensos pero inciensos naturales no esos palitos que venden por ahí de coco de limpiafá no eso no sirve tienen que ser por lo menos que tú te prepares romero eucalipto y salvia si no consigues la salvia normal ponla a secar con un pabilo un hilo delgado lo amarras cuando esté sequito hace como un tronquito y eso lo prendes y con eso te saúmas es bastante bueno alguna planta para activar la glándula piñal la lavanda es buena es como una de las más que se adecua más a los a los bloqueos personales de la glándula principalmente ese flor de de lavanda igual la rosa castilla también es bastante buena para eso las violetas también es bastante buena el aceite de violeta untado en la sien untado en los laterales y en la parte de atrás de la cabeza eso ayuda también a activar la glándula amplificar la visión para la vela con miel el nombre maestro para la vela con miel el nombre va de la mecha hacia abajo o al revés si se apaga qué hacer es que depende qué es lo que estás buscando intencionar qué es lo que estás cuál es la situación como tal debería ser de la mecha hacia abajo si se apaga hay que ver si no es el exceso de miel porque la miel humedece la mecha y la apaga entonces simplemente es una causa física pero si no es la miel porque no le eché mucho y se me apaga es que te están diciendo que no lleves a cabo ese ritual porque te está generando una carga kármica y no es conveniente para ti los sellos de Venus y Júpiter sirven depende qué sellos son y se están trabajando bien pero los sellos planetarios se tienen que trabajar en el día en la hora y con las tinturas mágicas para que tengan un uso más efectivo no en donde me da la gana como me da la gana con un lápizito con una hojita no se tienen que trabajar inclusive con los colores que corresponden a los planetas a mi hermano le dieron un diagnóstico muy complicado pero a mental sufe se puede hacer algo o al menos para su tristeza la canela un tecito de canela que tome es bueno para fortalecerlo internamente para darle más resistencia mineral rojo un jaspe rojo que se lo regale sería bueno para fortalecerlo igual sería bueno trabajarle velas moradas primero trabajar algunas velas moradas para cortar limpiar transmutar y después trabajarlo con velas rojas y amarillas para darle más optimismo igual los colores que no usen marrón, negro, gris porque son colores muy depresivos ok vamos por acá profe en los rituales de vela estoy ofreciéndolo siempre a los ángeles está bien no hay motivo por el cual esté mal yo pienso que ya el tema a quien trabajemos con quienes trabajemos a quien lo ofrendamos es como algo nuestro como tal no es que sea bueno o sea malo es como tu tu vínculo espiritual y te sientes bien conectando con ellos ellos te responden y los sientes y los rituales que trabajas tienes respuestas chévere no hay problema pero el único tema sería saber si trabajan ellos contigo si está en tu camino trabajar con ellos porque muchas personas piensan que vienen a trabajar con los ángeles pero los ángeles son la respuesta más sencilla para una sociedad cristiana que quiere conectar con fuerzas paganas en español la necesidad de conectar de la humanidad siempre ha estado presente la diferencia es que en el pasado o en muchas prácticas espirituales habían esa idea esos conceptos de dioses uno para cada situación como ya la iglesia vino y se impuso se acabó ese concepto pero como es imposible tapar el dedo con un sol la iglesia lo que hizo fue crear santos o ángeles entonces la persona en una respuesta querer hacer ese vínculo con situaciones específicas trabajan con ángeles porque para ellos se sienten bien o es correcto hacerlo pero los ángeles no son entidades que trabajen para todo el mundo ni son entidades fáciles de trabajar yo creo que son muy complicados de hecho en mi trabajo con ángeles ponte que tú trabajas con cinco ángeles porque trabajo con los ángeles las llamas la llama violeta la llama no sé qué y esos ángeles no se presentan puedes trabajar con la energía pero ellos no van a acercarse a la persona muchas veces si uno conecta con los ángeles es uno dos ángeles que están ahí el resto no está y el considerar que hay un ángel para cada situación es tan poco está mal un ángel te puede ayudar un solo ángel te puede ayudar en muchas circunstancias de tu vida entonces lo mejor es como hacer un vínculo intrínseco y fuerte profundo con entidades para que sea más más retroalimentador sea más lleno para la persona pero claro no está mal me da miedo usar las velas rojas algún tema inconsciente habrá detrás de ellas pero los colores son todos necesarios forman parte de la energía de Dios negar el rojo es negar es tenerle miedo a la severidad a la violencia a la fuerza bruta y de pronto es algo que hace falta en tu vida entonces no no pienso que haya que tenerle miedo a ningún color todos sirven para para lo que uno los trabaje era tu opinión sobre San Cipriano lo mismo que te decía ahorita mucha gente trabajan con santos o entidades específicas porque tienen un problema específico y quieren sanar ese problema con esa entidad que es socialmente correcta entonces se genera un problema muy grande porque San Cipriano si hablásemos de San Cipriano hay mucha historia detrás hay un San Cipriano popular que todo el mundo conoce que hay muchas cosas que no son reales y hay un San Cipriano que es más real el conocido no tiene mucho que ver con la realidad pero de los santos no me cae mal de hecho yo lo he trabajado anteriormente en mi vida me parece que es muy poderoso pero el verdadero San Cipriano no el que la gente quiere venderte popularmente como te digo no podemos ver a las entidades como un Pokémon como algo que yo saco y utilizo cuando lo necesito y ya y cuando no lo guardo no tenemos que hacer un vínculo con ellos conectar trabajarle pedirle ir fortaleciendo esa relación para que ellos verdaderamente estén presentes en nuestros rituales y nos favorezcan si nada más lo trabajo porque él es para quitar brujería nada más le pego para quitar brujería no hay un vínculo es como que nos estuvieran utilizando entonces no hay una relación profunda así que el trabajo va a ser como un trabajo lo que ellos van a hacer con uno me das y te doy me ayudas y te ayudo pero no hay una relación intrínseca que yo pienso que es muy importante con los trabajos espirituales ok veamos maestro cuando una formación de velas cuando una formación de velas yo casi que acabo ahorita el jueves pasado terminé la formación de velas de pronto en un mes lo más probable quizás lo estoy dando en un mes estén atentos todos mis cursos los comparto por acá por Instagram siempre los estoy subiendo así que estén atentos en los stories en los posts yo creo que como en un mes lo estoy dando uno de vela y para leerla como les digo es demasiada la información que me mandan a diario y no tengo todo el tiempo para sentarme a responderla a todos ocasionalmente respondo uno por acá y mañana respondo otros por allá hasta en Gmail y me llegan entonces es mucho pues no tengo tanto tiempo para para responderla a todos el aura con romero y clavito es bastante bueno con la salvia también limpia el aura el palo santo también lo limpia una vela para traer el amor es de la mecha o de la base ya hacia la mecha para traer el amor de abajo hacia arriba alguna planta para que mi amigo entienda que su novia no le conviene eso está como complicado en dado caso podrías trabajarlo con la lavanda la menta o la manzanilla pero más bien trabaja con velas amarillas y pide claridad lucidez verdad que se hagan las cosas a la luz que se dé cuenta de lo que está sucediendo voy a dar una vela amarilla y manzanilla semilla de manzanilla un día miércoles en la mañana esos rituales tienen que ser muy tempranos lo más temprano posible de nada de nada la orden a la orden como ayudo como se ayuda a alguien que le hiciera un enterramiento depende eso no es tan sencillo los enterramientos se limpian sacándolos ocasionalmente tiene que ser un buen brujo que identifique en donde está ese entierro y sacar lo que está enterrado pero como te digo va a depender mucho del nivel energético de la persona que lo hizo pero ocasionalmente ese tipo de trabajo se tienen que limpiar durante muchos muchos días se tienen que hacer una liberación se tienen que hacer un reventamiento se tienen que hacer un volteo se tienen que aplicar baños por lo menos el romero la ruda el laurel el anillo estrella el eucalipto y por lo menos durante 15 a 21 días seguidos va a depender que tan agresivo es el daño pero si es que hace como mucho trabajo constante así de un solo ritual una sola vez es difícil los rituales de endulzamiento traen karma ocasionalmente o sea un ritual de endulzamiento se puede emplear solos en caso de que uno hayan problemas discusiones haya mucha agresividad y se está buscando como calmar la relación dos haya maltratos tres se pide los permisos por eso yo les digo a las personas que trabajan rituales que les gusta prender velas hace cosas y más cuando es otra tercera persona siempre hay que consultar con cartas con péndulos si me conviene hacerlo si es bueno que lo haga si es correcto hacerlo porque si hay muchas tendencias que generen situaciones negativas bien veamos para acá planta para que sueñe conmigo eso te generaría ese tipo de cosas negativas que te estoy diciendo no puedes trabajar sobre libre el redirio de una persona porque eso te puede generar un daño y el tema de sueño es un plano astral si intervienes en el plano astral de una persona te puedes involucrar con entidades que están en esos planos y te van a terminar afectando entonces darte un ritualcito así como así para que inventes no vamos a generar yo ese karma para explicarte algo que no es bueno para rituales de dinero y prosperidad que ya son los mejores hay varios aspectos realmente primero si tomamos en cuenta la luna siempre es bueno que la luna esté creciente si hablamos de días miércoles jueves y domingo son los mejores días y horas en la mañana tempranito en la mejor hora es la primera hora del sol es la más fuerte pero miércoles domingo y jueves son los mejores días ritual para los lazos velas moradas pueden servir para cortarlos igual una cinta que los jate con el le sirve atar dos velas para que se quemen si puedes atar dos velas de color morado un día sábado en luna menguante yo quiero conectar con ecate devoción eso es lo que necesitas devoción práctica constancia el contacto o el trabajo con dioses o entidades se logra con el tiempo no es que tú agaraste un ritual y ya quiero que se presente no hay que trabajar hay que honrarlas hay que tener un espacio hay que pedirle haz un trabajo devocional por lo menos todas las mañanas y antes de dormirte conecta haz una oración a ella en la mañana agradeciéndole el día pidiéndole luz en la noche agradeciéndole un día a la semana prende la vela medita conecta y así tener un hábito devocional ya con el tiempo ella se te va a mostrar cuando debas como debas y a la forma que debas pero así que un ritual y ya eso es mentira hay que hacer un vínculo hay que hacer una amistad espiritual para que el intercambio energético sea limpio como tal así que no es tan sencillo devoción y como me escribo en la clase de sendero verde escríbame escríbame por acá por el DM directamente yo les puedo pasar el temario para que vean todas las plantas que vamos a estudiar que se van a aprender de hecho siempre es práctica clase les explico y ritual clase ritual clase ritual clase ritual van a ser ocho rituales en cada clase hay un ritual diferente entonces te paso el temario si te interesa te gusto te paso la información para inscribirte comienza este domingo 13 de agosto así que tienen esta semana para escribirme los interesados y les paso la información y ahí si están interesados les digo como los agrego a mi grupo de whatsapp para podernos tener contacto directo y ya posteriormente hago un grupo privado en facebook donde comparto las clases para que puedan verlas cuando donde y como quieran de hecho esos grupos yo nunca los elimino los dejo para que ustedes puedan acceder todo el tiempo que deseen acceder y bueno son dos meses todos los domingos en la mañana pero escríbanme por privado y yo les paso la información de la formación y les digo ya si quieran inscribirse que se necesita saludos de Perú saludos desde México no estoy cerca de las religiones me siento cómodo y siento que sí que están ok perfecto si es así perfecto no hay nada que cuestionar ni dudar ni nada uno tiene que hacer acción y reacción si yo hago algo y eso me da un resultado positivo y me sirve pues está bien pues te sirve no tienes que necesitar más motivos mucha es la conexión de nosotros mismos angurrito o amuleto para conseguir el trabajo de mis sueños eso está como complicado o sea que hay un ritual que ya llevo el trabajo de mis sueños no va a llegar porque muchas veces somos nosotros los que tenemos que tomar la dirección correcta no va a venir a ti tú tienes que ir a él y si tú tienes un enfoque o algo que a ti te apasiona que algo a ti te encanta tienes que enfocarte tu energía en eso para que eso se mueva y buscar soluciones muchas veces el trabajo de nuestros sueños no está ni siquiera cercano a donde vivimos ni tiene las comodidades hay que salir a la zona de confort pero en todo caso te recomendaría velas de color naranja que eso ayudan bastante a ver las cosas con claridad mover todo el tema de la economía de hecho puedes trabajar la minta en polvo con velitas naranjas te pueden ayudar a tener mayor lucidez en esa situación maestro buenas noches vamos a tus clases siempre nos enseñas mucho gracias mera palestina bueno este curso que viene ahorita de plantas van a aprender mucho más como te comenté le metí como 12 plantas más nuevas y está mucho más y mejoré las plantas y le metí más información y lo especifique en qué aceite se emplea mejor en qué alcohol lo pueden hacer es bueno en vapor es bueno en humo qué planetas qué facultades espirituales tiene con qué gemas específicas puedo trabajar o qué símbolos mágicos puedo conectar con las plantas para que tengan un resultado más efectivo toda esa información nueva la van a ver en la formación de plantas al hacer meditación logro el color violeta azul y veleta tengo un significado especial si yo fuera mi profesor de meditación te digo que no te digo que nada importa en la meditación que toda cosa que veamos sintamos observemos en el momento que meditamos es irrelevante no debemos centrarnos en nada porque la meditación es entrar en un estado de lucidez que va más allá de lo que podamos percibir pero si me baso en colores él ahí habla de sanación emocional principalmente de limpieza y sanación emocional pero por eso tiene muchos aspectos no solo tú lo explicaste maravillan el culto a los dioses bueno por ahí va el tema hola Fer bienvenida acabo de tener un accidente fuerte ¿es posible si la muerte estaba cerca? sí claro que es posible pero lo lo irónico paradójico de esos temas es que cuando una persona se tiene que morir se muere y cuando no no se muere después cae 20 metros de altura y si no te tienes que morir no te vas a morir si te tienes que morir te puedes caer una cama y ya te moriste esa es la energía divina todo está trazado para nuestra vida el tema con los accidentes fuertes son los traumas psicoemocionales que pueden dejar y los huecos energéticos y más si se hacen intervenciones quirúrgicas tiene cada vez mucho fortalecimiento interno para poder sanarse el té de diente de león ayuda bastante como a soltar a superar a fortalecer tome nota de todo gracias de nada la orden igual yo les comparto el en vivo para que puedan chequearlo ver tomar apuntes y cualquier cosita extra que vean por ahí hago una recomendación cuando las cosas no están saliendo están saliendo mal mueve las cosas de tu casa mueve para aquí para allá la cama todo lo que puedas cambiar de lugar cámbialo bota lo que no estés empleando lo que no estés usando lo que esté roto dañado feo desastre de todo eso eso ayuda a renovar la energía la ropa ropa que no utilices ropa que tengas guardada sal de eso luego rudo romero y laurel y herve esas plantas limpia tu casa y a partir de ese mismo día bañate por lo menos 7 días seguidos de la cabeza a los pies al iniciar el baño y eso va a cambiar bastante tu tu situación actual 4 de la mañana saludos de España saludos de España Ángelos Anchirio wow en registro me dijeron que mis días son todos los arcángeles pero me cuesta conectar con algunos no sé no te podría decir si eso es real o no si te digo y te fundamento y te explico yo no dudo muchísimo para que me llegue en otro sentido más sencillo un arcángel el arcángel más chiquito que hay de todos se come la tierra en un bocado un arcángel es una fuerza macro cósmica infinita un solo arcángel estar ante la presencia de un arcángel representaría la muerte inmediata del individuo conectar con un arcángel creo que es más fácil aprender todos los idiomas en la tierra que conectar con los arcángeles y todos a la vez y una persona que tenga todos los arcángeles protegiéndote es porque viniste a salvar la humanidad porque viniste a cambiar la realidad porque viniste a transformar porque vas a traer la cura del cáncer o sea tienes que tener un propósito muy especial para tener a todos los arcángeles protegiéndote entonces no sé de pronto con los que conectas son los que realmente te protegen pero que todos no sé se lo dejo a la persona que te hizo ese registro otra consulta si tienes un vínculo inconsciente con Israel inclusive se me presenta en visiones ante ti ¿qué puede significar? lo más probable es que ya haya un vínculo de otras vidas y que por eso está presente en esta vida ya es algo que has trabajado cuando hay un vínculo que tú no has generado y que te llama te atrae conecta lo sientes aquí es porque ya hay un vínculo en otra vida o en otro plano porque es Israel pero ya eso tendrías que meditar preguntarle directamente decirle a qué se debe qué me pasó por qué me pasó a mí me ha pasado también así que tengo unos vínculos unas cosas que tú dices y por qué pero bueno se da por otras vidas Israel es lo máximo de hecho Los Ángeles el único ángel que yo he visto y conectado es con Israel así a full full friendly un libro de runas te lo debo porque yo no que sea muy bueno con las runas realmente y que tengas información este libro es buenísimo no lo que sí te digo es que las runas así como el tarot tiene demasiada información en internet en redes en páginas en toda información que te recomendaría yo haz tú tu propio libro es decir ve apuntando cada cosa que aprendas cada cosa nueva que veas velas anotando y haciendo así como un glosario de cada runa ese va a ser el mejor libro porque información hay demasiada demasiada lo importante es como leer aquí leer allá ir comparando sumando agregando más hacen enviaciones de mala energía todos los vasos de agua se llenan de burbuja hago limpieza que puedo hacer lo que pasa que eso depende la gente siempre jode el mal siempre existe la gente siempre echa brujería lo que hay que tener es higiene espiritual constantemente limpiarse renovar la energía hacer mucha meditación vibrar en alto fortalecer los campos energéticos estar físicamente y emocionalmente lo más sano posible para que la energía sea fuerte y así automáticamente tu energía se defiende pero como le estaba diciendo con las plantas limpiarse con plantas limpia tus espacios con ruda y romero bañate con plantas la ruda romero la menta la albahaca traen evolución en apertura y amplifica otros métodos también porque el agua absorbe un tipo de energía no toda la energía como tal entonces de vez en cuando hay que emplear otros métodos para fortalecer otros aspectos energéticos me dijeron que a mi hermano le hiciera un entierro con ánima sola eso se cura si claro que se cura pero no así como cae prende una velita y ya hay que ver que tan agresivo es el daño yo le recomendaría en dado caso que se limpia con huevos por ejemplo durante una semana tres huevos cada dos días se pasa un huevo desnudo arriba abajo ese huevo lo bota directamente en la basura no se abre ni se rompe se bota en la basura una bolsita en la basura y que se bañe con limón ruda cáscara de ajo y puede ser clavito o laurel depende de lo que consiga limón ruda cáscara de ajo eso se hace hervir todo y se baña con eso varios días eso le puede ayudar porque eso es un trabajo fuerte la animación es bien complicada para retirar igual es bueno que vaya a misa le mande a hacer una misa a las ánimas y que cuando esté en la misa preferiblemente hable una anima sola que le pida liberación corte todo ese tipo de cosas ¿me puedes inscribir al de tarot aún? de poder puedes te explico yo ya estoy en el segundo módulo en el segundo mes como les comento yo en mis cursos hago un grupo en Facebook que es privado para compartir las clases para que las puedan ver después si yo te meto en el segundo módulo que es el que estoy cursando no te meto en el grupo porque están las clases del primer módulo entonces tienes dos opciones una podrías meterte a partir de este segundo módulo porque son cinco módulos son cinco meses te va a falta y ves tus clases normales opción dos pagas el módulo uno módulo dos y ahí ya te meto en el grupo y tuvieras acceso ya a los videos que ya vimos a las clases que ya estudiamos y todo lo demás pero si puedes porque yo el curso de tarot es lento o sea no es así corriendo yo les enseño dos cartas por clase de los arcanos mayores porque es demasiada la información eso de que te voy a explicar el loco el loco es arriesgarse no yo tengo que explicarte origen, mitología historia, diferentes tarot simbología número, color todo entonces tarda así que vamos ahorita por por la fuerza vamos por el arcano 11 ahora es que faltan así que así podrías pero si quieres me escribes por privado y yo te paso la información quiero información de su entorno en grupo de whatsapp saludos de Uruguay yo los grupos de whatsapp los tengo para las personas que están en las formaciones como tal no es que tenga un grupo así para meter a gente y todo porque después la gente es grosera es pasada es preguntona y se pasan entonces por eso no tengo grupos así abiertos por el momento no ya las personas que han estudiado de pronto hay una formación yo siempre en cada formación preparo un grupo ya más personal pues para trabajar entonces como les comentaba yo ahorita voy a iniciar el curso de planta sendero verde inicia el próximo domingo tiene una duración de dos meses las clases son tres horas aproximadamente por clase el domingo en la mañana y las clases quedan guardadas en un grupo privado en facebook para que puedan verlas y no pueden asistir o para tomar apuntes igual viene con su pdf su información todo completo hacemos rituales prácticas tiene todo un poco es online así que pueden estar en cualquier parte del mundo pero escríbame por privado y yo les comparto el temario y ahí les doy toda la información por si quieren asistir ya creo que también próximamente creo que voy a abrir el curso de radiestesia que es el trabajo con el péndulo lo que pasa que estoy viendo si si hay gente interesada si de pronto me dicen me pueden escribir yo estoy interesado en el curso de radiestesia entonces yo de pronto me organizo y armo la información el curso de radiestesia es bien largo dura cuatro meses quizás cinco pero ahorita lo estoy acomodando y creo que lo voy a dar próximamente los días sábados en la mañana creo que va a ser el segundo curso que voy a dar igual con un centro que yo trabajo que es un centro espiritual voy a iniciar el curso de huevo que eso es un día nada más y uno que se llama protecciones limpiezas y identificación de brujerías que es un día nada más el creo que este jueves si este jueves voy a hacer otro en vivo en la noche creo que a las seis seis y media de la noche hora México donde voy a hablar de huevo y voy a hablar de limpieza protección identificación de brujería y todo lo demás que es para un anteludio para el curso como tal esos son los que estoy dando próximamente ¿cómo se pide un gran milagro de salud? se puede yo no creo en los milagros si hay una fuerza cósmica que interviene sí pero en los milagros es mucho como tener fe de que algo va a pasar y las cosas no las puedes dejar a diestra y siniestra es mejor tener voluntad es mejor tener determinación es mejor tener enfoque ahora ¿cómo se pide? es que eso depende de la fe del culto de la creencia de la energía de la persona de la voluntad yo te recomendaría tratar de uno aliméntate bien no comas carne tener una higiene físico hacer ejercicio mantener la mente en positivo hay que elevar la vibración y trata de hacer devoción todas las mañanas prende una velita blanca un inciencito medita ora pide esa situación claridad superación solución y repítelo todos los días eso puede ayudar a mover los temas a tener mayor claridad de lo que está pasando pero tienes que ser un reflejo un milagro se basa mucho en nosotros tener la capacidad para transformar la realidad si actúas desde el miedo el enojo la tristeza la preocupación la angustia no no va a pasar nada mis dos ángeles me dieron sus nombres puedo encenderle velas a diario cada cuanto si tú puedes trabajar con ellos cuando quieras como quieras los días que quieras cuando desees eso es un vínculo tuyo con ellos no hay como que un día una fecha un momento más poderoso que otro no ya sea más tu relación que tienes hacia tus ángeles pero si tú puedes trabajar con ellos diariamente los trabajos devocionales son buenos para fortalecer los vínculos espirituales mucho más y si te dieron sus nombres si son ángeles vamos a decirle íntimos porque muchas veces cuando a mí me dicen ¿qué ángel me protege? me protege el arcángel Miguel me protege el arcángel Gabriel siempre son los ángeles que todo el mundo conoce o sea si hay tantos ángeles como estrellas en el firmamento ¿por qué no me hablan de ángeles diferentes? a mí protege un ángel que se llama que si fiel ¿quién es que si fiel? buscan en internet no aparece nada esos son los ángeles más íntimos a nosotros entonces ya es tus relaciones con ellos no hay nada que te obligo te indique a ti que está bien o mal libros para brujas principiantes que depende el camino de la brujería que estás siguiendo depende el trabajo energético depende las cosas que te agradan porque la brujería es muy amplia y eso que lo he visto mucho en internet que me pone verde brujas de cocina brujas de no sé qué brujas del cabo eso no existe una bruja no se pica en pedazos una bruja sabe de todo entonces Scott Cunningham búscate los libros de él todos sus libros son súper buenos súper fáciles súper iniciales para aprender diferentes temas porque tiene de minerales tiene de plantas tiene de festividades tiene de rituales entonces tú poco a poco vas creando como tu compendio de información y ya tú vas manejando tu arte espiritual pero no se clasifiquen como que hay un camino específico porque al final tenemos que ir sumando de todo para ser buenos brujos pero Scott Cunningham te lo recomiendo del cielo a la tierra es bastante bueno hay un libro que es de Raymond Buklan que es un libro azul que es el libro de la brujería de Raymond Buklan tiene un fundamento en la Wicca pero te enseña también de todo habla de quiromanza la astrología habla de péndulo habla de rituales habla de festividades habla del dios de la diosa habla de todo el libro de la brujería de Raymond Buklan que también se consiguió en internet esos son bastante buenos para trabajar en un inicio el libro de la bruja moderna la bruja solitaria no te recomiendo no es como la mejor no es la mejor solución te recomiendo más Cunningham bendiciones Fabi también para ti para tener un buen socio comercial enciende velitas de color rosadas con naranja colócalos un poquito de azúcar con aceite de oliva eso para ayudar a traer buenos vínculos buenas relaciones igual trabajalos en la mañana preferiblemente los miércoles gracias ¿cuál es la manera correcta de colocar un altar o bien puede adorar el conector con Ganesha? eso es un tema también que es muy personal o sea que hay una forma correcta de un altar eso es mentira un altar es un área de conexión espiritual si uno tiene si yo te hablo de fundamentos te podría decir una mesa de madera sin clavos es la mejor solución pero eso según la alta magia la Golden Dawn los Rosacruces que si yo fuera santero si fuera palero te digo en el piso si fuera pagano celta te digo sobre una roca o sea no hay como algo bueno o malo simplemente lo ideal sería un área una mesita una gavera de cerveza con una cerámica arriba lo que tengas pero si como un espacio que tú puedas dedicar a tu trabajo espiritual para Ganesha te recomiendo hacia el este es la mejor dirección una tela roja o naranja sus símbolos como tal su foto o su busto como tal en el medio a él se le pone coco le gusta el coco la planta de él es la albahaca sagrada se llama Tulsi no es difícil de conseguir pero no es nativa de todos lados si no consigues esa Tulsi puedes usar albahaca común entonces ponle albahaca fresca y sobre la albahaca su foto o su busto le colocas esos copitos esos vasitos chiquitos un vasito con agua un vasito con miel y puedes colocarle uno con agua de coco si consigues y eso se lo tienes que cambiar cada cierto tiempo y tus velitas con lo que vas a trabajar el rojo el naranja el amarillo el blanco son todas buenas igual no te puede faltar tu mala o yapa mala y hacerle sus rezos ellos trabajan ocasionalmente el lunes el miércoles o el viernes son los días que más se les trabaja Ganesha y bueno trata todas las semanas una vez a la semana hacer su mantra completo por lo menos el on ganga su número de veces es el yapa mal y ya ya con eso vas a ir conectando Ganesha es súper amigable es uno de los dioses hinduistas más fáciles para conectar no es que sea sencillo sino facilita mucho el vínculo no es como pesado negativo no es bastante chévere maestro mi abuela siempre tenía un frasco con rude romero guardiente al confort siempre me lo ponía en la cabeza y limpiaba a veces el piso con eso que le parece que tu abuela estaba clara en la vida que sabía mucho y que estaba muy bien son plantas muy poderosas son plantas súper limpiadoras son retiradoras de negatividad son maestras de hecho mi abuela compartiendo aquí historias de abuelas mi abuela las flores cuando le regalaban flores a ella no le gustaban las flores a ella le gustaba era rude romero y en su florero tenía la rude romero en la casa porque son plantas que limpian que recogen la negatividad y para limpiarte bañarte sacarte la mala vibra esa mezcla tal cual como me mencionas es súper súper poderosísima y efectivísima de hecho cuando hay sustos miedos malas vibras excelente el alcanfor es una de las mejores plantas o resinas para el campo áurico la ruda saca la mala vibra el romero purifica y fortalece así que sí para limpiar el piso para bañarte para todo es una muy buena combinación la vela rosada es para atraer el amor en la base verá con los nombres de las personas sí 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 igual mucho cuidado con esos rituales de amor yo no los recomiendo yo los dejo aquí cada quien hace con su vida pero yo no los recomiendo alterar esas energías son muy delicadas y pueden traer situaciones bien complejas a futuro ¿por qué los gatos siempre me buscan y me miran como si me quisieran hablar me tengo la percepción que viene la época de los faraones yo creo que te diste la respuesta vamos a probarle ¿qué pasa cuando los vasos de agua que pongan mental se consumen rapidísimo? si no se fermenta se pudre se pone blanque si no se onguea no hay problema si se seca rápido es porque te lo reciben porque lo aceptan no hay problema con eso problema es cuando se daña hay una tipa en el laburo que me jodete tiene fijaciones en mi estoy pensando en irme porque además no me has encontrado todo hace ya 8 meses ¿qué me recomiendas? muchas veces las vidas nos colocan enemigos que son más que enemigos maestros lo que pasa que a veces no entendemos la forma de enseñarnos y si ya tienes como gana de irte porque no te hacen contrato yo pienso que ya el universo te está diciendo es momento abrir tus alas despegar y conseguir un mejor lugar para ti te recomendaría encender velas naranjas en la mañana puedes juntarlas con polvo de albahaca o nuez moscada para ayudarte a tener claridad a encontrar mayor energía y pide la divinidad que te consiga que te ayude a encontrar un mejor trabajo para ti yo pienso que 2 más 2 son 4 ahí lo más probable es que ya tengas que cerrar ese ciclo de forma definitiva bueno voy cerrando ya vamos a responder las últimas personas y lucifer di que usa su sigilo hay miles miles de versiones si realmente es que lucifer el culto de lucifer es demasiado grande o sea no hay comenzando por los satanistas que en vez de trabajar con tanta entidad conectan con lucifer como si fuera satán comenzando por los luciferistas que dentro del luciferismo tenemos la rama de los luciferistas que no creen en lucifer sino lo ven como una doctrina de aprendizaje o los luciferistas que creen en lucifer como una entidad tomando en cuenta la gente que es bruja demoníaca satánica es un burde mal y trabajan con lucifer como si él fuera el origen de todo el mal o sea la visión de lucifer es muy amplia y no sé si podría o pervertida pero hay mucho de lucifer que no entra en la realidad o que no entra en lo que realmente es él entonces versiones hay muchas y la conexión con él de hecho es bien complicada yo pienso que una persona para trabajar con esas entidades tiene que tener una visión muy liberada y tiene que estar muy consciente de quién es la persona en sí misma y no tener ningún trazo de oscuridad o de temor de miedo de incertidumbre porque lucifer es como una entidad caótica que te puede llevar a tu propio caos a enfrentar tu propia sombra y la gente no sale bien de eso entonces yo pienso que hay que tener mucho equilibrio con él pero si hablamos de sigilos yo pienso que por si el sigilo no es que sea necesario es la luz lo que tienes que conseguir para trabajar con lucifer igual hablar de él es como complicadito y tampoco es así sencillo porque no se tiene una buena visión que tan buena es la caléndula es muy buena la caléndula es excelente para mover el dinero para atraer más clientes para subir la afluencia para mejorar las depresiones para fortalecer el campo áurico tiene muchos usos pero principalmente para el dinero es muy buena pero fue una compañera le dijeron que hiciera tres huevos el mismo día le dije que era un disparate pero ya lo había hecho es que no sepa que tanto es como que uno se bañe y se frote su jabón y se lo pase ya te limpiaste entonces te vuelvas a bañar y te vuelvas a frotar el jabón y te vuelvas a frotar el jabón no estás sanando no estás limpiando ya estás limpio ¿qué estás haciendo? entonces no máximo dos huevos en un día y en situaciones muy delicadas y para eso habría que pasar el primer huevo reventarlo verlo y si el huevo lo amerita se le pasa el segundo pero tres huevos en un día es un disparate muy agresivo y eso no significa que por vosotros tres huevos te vas a quitar el mal ¿está bien usar toronjil y albahaca para atraer amor? sí, claro total la albahaca es una planta que conecta mucho con el amor pero también con nuestra seguridad personal igual la verbena también es buena para eso pero sí el toronjil es excelente y la hierba luisa en Venezuela le llaman limonaria en México sacate limón en Perú hierba luisa malojillo también le llaman tiene muchos nombres pero ella es bastante buena también para mejorar la autoestima tener mayor seguridad y superar los traumas inconscientes para traer amor el curso de tarot ya inició mi curso de tarot vale 50 dólares la mensualidad de hecho casi todos mis cursos que son largos siempre los cobro en 50 dólares la mensualidad pero ya voy por el segundo módulo si quisieran estudiar tarot en esta formación que estoy dando tendrían que mi recomendación pagar el primer módulo y el segundo para poder agregarlos a la formación al grupo como tal pero ya lo inicié y voy por el segundo módulo aunque son 5 todavía falta pero si se podrían meter si quieren no hay problema escríbanme por privado y yo les comparto la información el huevo es como bañarse con sal una persona que se echa pasa mucho huevo es como una persona que todo el tiempo se bañe con sal no va a fluir no va a mejorar a mí me interesa el curso de tarot pero comenzando desde cero el primer módulo hay toque esperar o sea yo la formación de tarot la doy como una vez al año nada más y ahorita ya estoy por el segundo módulo entonces ya que termine comience el otro yo creo que ya para el año que viene quizás febrero marzo de pronto que es un curso de 5 meses como tal darte pastel privado la imagen de una vela así como tú miles de personas hacen lo mismo y para mí es muy complicado responderle a todos no vivo de eso no como de eso tengo que hacer muchas cosas más tiktok kawaii instagram facebook youtube gmail por todas las redes siempre me están pasando fotos velas y todo lo demás entonces imagínense que les responda a todos tendría que ser influencer y ganar puro redes y ser millonario y poder me dedicar todo mi vida a hacerle respuestas porque no tengo no me cabe en mi tiempo responderle a todas las personas siempre respondo pero son demasiadas redes son demasiadas preguntas entonces no me da chance para responderle a todos super recomiendo sus clases son una maravilla la mejor inversión yo llevo ya dos y feliz puede sendero verde no se lo pierdan gracias Loreley si yo mis clases así como ven me gusta hacerlas muy bonito me gusta hacerlas bien completas me gusta enseñarles muchísimo me gusta dedicarles el tiempo para responder todas sus dudas me gusta hacer siempre prácticas para que también brujeen conecten con el lado espiritual así que sí mis formaciones me gusta hacerlas es mi pasión es lo que me gusta hacer y me encanta enseñar de hecho muchas veces usted lee las manos yo no leo las manos yo no leo manos mi gente no leo manos no trabajo leyendo manos tarot rara vez si ustedes de pronto quedan a consultar tarot yo les puedo pasar un contacto bien bueno para que se consulten si quieren algún servicio de eso ustedes me dicen profe quien lee que lee tarot quien lee la mano no sé qué yo les comparto información y les digo con quien pueden leérsela pero yo por mi cuenta no a mí me gusta enseñar me gusta dar clases es mi pasión es lo que me llena y es lo que vengo haciendo hace más de 10 años entonces si les interesa próximamente este domingo que viene inicio el curso de plantas uso mágico medicinal de las plantas que es el sendero verde igual les puedo pasar más información por privado creo que próximamente inicio la formación de radiestesia igual les puedo pasar más información escríbanme yo les indico los días las fechas los costos y toda esa información esas son las formaciones próximas y con un centro que trabajo voy a lanzar la formación de huevo y rituales limpiezas y protecciones mágicas esos son los talleres porque esos duran nada más un solo día igual el próximo jueves creo voy a estar haciendo un en vivo dándole más información de esos temas y ya por ahí les puedo explicar un poco más cómo inscribirse si lo desean entonces bueno para finalizar es cierto que se puede limpiar las energías sexuales pasadas si es cierto pero eso es como una terapia hay que hacer varias cosas a la vez no es un solo tema como tal no es un ritual no es una velita son varios procesos que se tienen que hacer para remover esas energías y van a depender mucho del contacto el vínculo del tipo de persona que se tiene esa relación mi gata se perdió que puedo hacer para que vuelva puedes prender una velita amarilla y llamarla poner una foto con la velita y llamarla llamarla decirle que venga a casa regresarle como si la estuvieras escuchando y viendo hacerle señas hacerle movimiento y visualizarlo muy bien decretarlo como que lo estás haciendo real para poderla traer Scott Cunningham exactamente escribieron el nombre María Palestina para los interesados les puedan buscar porque son libros son muy buenos para mejorar tu salud mejor ana laurel y eucalipto prepara una mezcla bañate con eso por lo menos 7 a 9 días y enciende velas de color naranja principalmente pero hacerle un en vivo a los días correctos para hacer rituales anteriormente lo he hecho y de hecho también he subido videos en cuanto a ese tema pero ya más adelante dejen que me organice y de pronto les hablo de ese tema o la verdad que aprender velas se harán portales si tú lo quieres abrir sí pero no nada que ver eso es mentira que fastidio con la gente en sus portales que piensan que somos intergalácticos o sea abrir un portal es súper complicado tiene que haber una carga energética muy densa o situaciones bien complicadas te lo digo porque cuántas veces yo he visto que usar el péndulo abre portales usar el tarot abre portales a portales portales no se abren portales un portal no se abre así como así si yo digo quiero atraer muertos quiero aprender esta vela para los muertos para las ánimas del purgatorio no estás abriendo un portal ni siquiera estás atrayendo unas ánimas a tu casa y eso hay un intercambio energético claramente si yo trabajo en un lugar contaminado sucio cargado de energías negativas y hago un ritual ahí no estoy abriendo un portal simplemente estoy atrayendo unas energías que no van a ser afín pero eso de portal para aquí portal para allá no se pueden abrir portales así como así eso es bien complicado simplemente les recomiendo cuando ustedes prendan velas o sentaros a darlo en lugares limpios con buenas intenciones protéjanse energéticamente obren y actúen bien para que las cosas fluyan bien y ya pero no se abren portales nada que ver ni tampoco encender velas en la noche es malo porque el demonio no esos son condicionamientos sociales y culturales y religiosos falsos no tiene nada que ver si se prenden el día en la noche en la mañana es donde donde como y de que forma se está trabajando hay que estoy haciendo un amarre estás trabajando con energías que son pesadas que son delicadas que son peligrosas después no te quejes si algo fue lujo o sale mal pero no con eso estás trayendo demonios o portales muy bien veamos veamos una última pregunta más ajá por acá tengo una curiosidad los satanistas tienen sacerdotisas claro sí totalmente de hecho muchas veces la energía opuesta es la que trae la energía que estamos buscando para que me entiendas por lo menos en la India cuando quieren canalizar o atraer entidades femeninas usan a un hombre el hombre es el vehículo que conecta a los femeninos es la energía complementaria al ánima o ánimos pasa lo mismo muchas veces para traer energía masculina se necesita una energía femenina pero si hablamos del satanismo como doctrina hay muchos tipos de satanismo muchos desde los satánicos filosóficos que ven todo como una filosofía espiritual una filosofía de vida y los satanistas estúpidos que son los que le gusta matar yo soy súper malo y 666 y velas negras que son más personas heridas psicoemocionalmente entonces hay muchos pero estas religiones paganas o religiones que no son cristianas siempre hay un equilibrio entre lo masculino y lo femenino por lo tanto si hay como presencia de diosas y dioses y de sacerdotes y sacerdotisas así que sí si los hay si limpio la casa con binario y sal marina es bueno o malo esporádicamente o sea de pronto una veja al mes si se carga si siento mala vibra pero que suena una buena mezcla no y que solo ellos nada más tampoco por lo menos colócale ruda o romero a esa mezcla y no mucha sal poquita sal porque si es muy pesada y cargada energéticamente entonces puede afectar más bien ok entonces creo que ya listo por hoy veamos los ángeles generalmente son ancestros son guías espirituales es que eso es otro tema muy irónico como les decía mucha gente a todo lo quiere llamar ángel porque es lo que se conoce es lo que el catolicismo nos dio a conocer como bueno y como la gente si bien no se tira católica está muy influenciada inconscientemente se quieren conectar con ángeles y realmente les digo ver un ángel conectar con un ángel realmente es una experiencia sublime es algo que no o sea es algo que escapa de la realidad no es que yo siento a los ángeles porque yo siento amor aquí y tengo mucho amor eso puede ser un ancestro puede ser un angelito así lindo una buena vibra no necesariamente es un ángel y menos arcángeles como a la gente le encanta son conciencias muy fuertes muy agresivas tan intensas que tú te puedes desmayar que tú puedes sentirte mal a la presencia de un ángel porque es como pararte al frente del sol te vas a quemar entonces la gente tiende a confundir los que son sus guías personales a lo que es un ángel y como desconocen sus guías personales entonces piensan que todos son ángeles y no es así les digo que sentir o conectar con un ángel es una experiencia sublime es algo que muy fuerte no malo pero si se siente si se percibe a unos niveles que tú te quedas Dios mío estudiante algo porque las presencias son muy agresivas yo recuerdo que una de las veces que yo por lo menos conecté con Mijael con Miguel de hecho eso fue en un ritual que hice en la naturaleza yo vi como Miguel se paraba detrás del sol y era una presencia como un gigante un titán enorme que se iba levantando de hecho yo lo que podía ver era como los pies nada más pero tanto fue la impresión que yo estaba asustadísimo tenía mucho miedo era como que el fin del mundo sentí yo y eso era Miguel o sea una presencia tan descomunal que te agarra y te absorbe y te abraza y te come y tú Kamael Shamuel son ángeles que hablan y sientes terremotos que se te acerquen y sientes que te estás quemando completamente su energía son increíblemente fuertes por eso yo digo trabajar con los ángeles tienes que tener un nivel de vibración un nivel de frecuencia un nivel de pureza de entrega de armonía porque es como que los ángeles tienen esta energía y nosotros como humanos tenemos esta energía entonces tú para conectar con los ángeles tienes que elevar tu vibración para que esa energía sea sinérgica si no es como que el ángel se acerque y como una ola te come es delicado no es malo es delicadísimo mis experiencias más horribles que he tenido han sido con ángeles y es por no hacerlo bien por no conectar bien y por no trabajarlos bien entonces mucho cuidado con lo que se trabaja con lo que se pide con lo que conectamos porque si bien los ángeles son súper positivos y luz les digo no están en servicio de la humanidad están en servicio del universo y conectar con ellos amerita mucho respeto mucha luz tienes que tener buena alimentación pensamientos positivos emociones calmas tienes que estar así óptimo en todos tus niveles para que la relación con ellos sea mucho más armónica y poder verdaderamente hablar sentarte conversar aprender y relacionarte con ellos de hecho si a usted le gusta los ángeles mi recomendación y esto como muy personal comienza con Rafael el arcángel Rafael dentro de todos los arcángeles es el más más amigo más pana más fluido él es como el más joven el más amistoso el que el que más comunica el que más habla Miguel Miguel es una acusación Miguel no se ríe Miguel no habla casi Miguel es súper inexpresivo vibracionalmente pero Rafael él es más amigable Rafael si se sienta a hablar le gusta escuchar interviene mucho otro arcángel que se acerca mucho es Gabriel Gabriel tiene un vínculo directo con la humanidad igual que San Dalfón hay ángeles que son mucho más accesibles para trabajar con ellos pero esto merita mucha práctica mucha conexión mucho trabajo para trabajar con ellos así que no todo es ángel entonces bueno con esto estamos cerrados nuestro tema de hoy el jueves como les decía el jueves a las 6 de la tarde 6 y media hora México 7, 7 y media hora Perú voy a estar haciendo un en vivo de limpieza con huevos rituales para identificar si estamos brujeados rituales para limpiarnos de esa brujería rituales para protegernos hablar un poquito de ese tema va a ser una charla corta o sea como una hora no va a ser como aquí que estamos tenemos rato así que traten de llegar a tiempo si les interesa igual yo les comparto por story la información para que no se les olvide y bueno nos vemos el jueves el jueves ya les responderé más dudas y bueno seguiremos aprendiendo mucho más de todo este tema entonces muchísimas gracias por acompañarme bendiciones para todos que tengan un excelente inicio de semana que todo fluya bien en su vida armonía paz prendan sus velitas bañense con sus plantas como les enseñé tengan una higiene espiritual